Comenzamos esta semana visitando el madrileño barrio de la Latina y Leganés... ...donde el atletismo, el tenis y el vólibol serán los protagonistas. A continuación nos moveremos hasta Boadilla del Monte para conocer a Damián Vega... ...un abezado profesor de tumba que promueve la inclusión entre sus alumnos. Y en el barrio de la Estrella nos adentraremos en los 80 años de historia... ...el club de baloncesto Canoe, uno de los más antiguos de nuestra comunidad. Adriana Martín, campeona de Europa Junior de tiro con arco y olímpica en los Juegos de Río... ...responderá a nuestras preguntas saludables. No faltarán el Consejo de Pilartes, la noticia de Muévete con Nosotros... ...y los saludos de nuevos y destacados deportistas. ¿Se mueven con nosotros? Hola, soy Javier Collanter Guijo, he sido cinco veces campeón de Madrid de pádel... ...y os animo a todos a que practiquéis deporte y a que veáis Madrid se mueve. Hola a todos los amigos de Madrid se mueve por Madrid. En el programa de este fin de semana reflejaremos la actividad de los madrileños en tres deportes... ...atletismo, tenis y volei. Comenzamos en el polideportivo Cayur, en el Distrito Latina. Aquí asistiremos a una reunión fan, que enseguida nos explicarán en qué consiste. A continuación nos desplazamos a Leganés, concretamente al polideportivo El Carrascal... ...donde se miden en tenis dos clubes... ...y al pabellón Pardo Bazán, donde se enfrentan en volei, el Leganés y el Fuenlabrada. ¡Nos movemos! El polideportivo Cayur, situado entre el barrio de Los Cármenes y Laguna... ...cuenta con diferentes tipos de pistas, entre ellas de atletismo. La Federación Madrileña ha escogido concretamente esta... ...para realizar sus controles de medición de cara a próximas competiciones. Las reuniones FAM son pruebas de control que hacemos todos los fines de semana... ...a principio de temporada y el objetivo principal es que los atletas... ...pues vayan compitiendo y vayan haciendo marcas... ...para luego obtener opción de participar en los campeonatos nacionales. Bueno, pues acabo de correr y he hecho marca personal... ...he hecho 8'39 en 60 metros vallas... ...y nada, intentaré competir en el Campeonato de España absoluto... ...lo mejor posible para intentar estar... ...eh, bueno, lo mejor posible. Yo en concreto traigo a 4 personas... ...en diferentes categorías, diferentes pruebas... ...hay gente de vallas, de 60 metros lisos, de triple, de longitud... ...pero llevamos un tiempo sin hacer técnica y van a hacer simplemente velocidad... ...60 metros lisos y 200 metros lisos. Hoy he venido a competir en el 60 metros... ...he venido con una marca de 7'66... ...y mi objetivo era bajar la marca como mínimo un par de milésimas... ...pues he terminado con 7'64... ...y pues yo creo que eso está mejorable... ...pero al menos he bajado la marca. Nosotros utilizamos una cámara... ...tenemos distintos modelos... ...y son cámaras especiales para esto... ...que también se utilizan para otros deportes... ...y lo que hace son unas cámaras... ...que miren 2000 imágenes por segundo... ...de esta forma conseguimos una diferencia mejor... ...milimétrica, es decir... ...por milésima de segundo conseguimos diferenciar... ...a incluso atletas que entran a la vez. ...y en Leganés, en las pistas de tenis del Carrascal... ...estos jóvenes que juegan los ascensos... ...a la liga a nivel autonómico. Esta es la liga juvenil de tenis... ...somos dos equipos... ...el Villa de Leganés y el Club de Campo... ...cuando acaba la liga... ...se hace como una clasificación... ...en primera división... ...que esa primera división... ...se juegan cuatro equipos... ...el playoff de la fase final... ...para jugar semifinales... ...y luego ya jugarían la final... ...para quedar campeón de Madrid... ...y subcampeón de Madrid. Yo empecé jugando a los cinco años... ...en un club de Getafe... ...y con el objetivo de pasármelo bien... ...y pues practicar un deporte... ...que finalmente me ha gustado el deporte... ...y pues que ahora lo practico... ...dos días a la semana... ...y pues no vengo por ningún tipo de prueba... ...es la liga de Madrid. Bueno, que practiquen lo que les guste... ...o sea, si les gusta el tenis, el golf, el fútbol... ...que lo practiquen... ...pero sobre todo que se diviertan con ello... ...que no sufran por ello... ...o sea, que es un deporte para divertirse... ...no para sufrir. Nos sentimos como un poco discriminados... ...el tenis es un deporte súper seguro... ...en este aspecto... ...no hay ningún tipo de contacto... ...dos metros no, son no sé cuántos metros... ...están al aire libre... ...yo creo que desde el minuto cero... ...el tenis debe de seguir su ritmo normal... ...porque es verdad que no hay riesgo... ...de contagios en este tenis. Y a mi espalda se encuentran entrenando... ...las chicas del club de boli... ...del Fuenlabrada y del Leganés... ...que se enfrentarán en unos instantes... ...en un partido de jornada de liga... ...lo harán aquí en Leganés... ...en el pabellón Emilia Pardo Bazán. Es un partido de jornada regular... ...hemos comenzado la liga... ...nosotros Fuenlabrada un mes más tarde... ...por el tema del COVID... ...y nada, es un poco una locura... ...porque no sabemos en la clasificación... ...dónde está quién y demás... ...este es el primer partido de la segunda vuelta. En realidad el partido sirve para mejorar... ...y también para empezar... ...en plan para llegar a las primeras... ...y ganar la liga. A ver si las medidas que han puesto ahora... ...pueden permitírnoslo... ...si los confinamientos no van a más... ...si podemos mantenernos un poco más... ...fluidos a la hora de pitar... ...porque ahora mismo se cancelan muchos partidos... ...por confinamientos... ...un positivo en un equipo puede hacer... ...que se cancelen partidos de dos o tres semanas... ...de ese equipo... ...y luego todo eso repercute... ...en partidos de entre semana... ...que no se juegan... ...pero los aplazados hay que jugarlos en algún momento. Compaginar ser jugadora y entrenadora... ...a veces es difícil... ...pero más que nada... ...porque tienes que cambiar el rol... ...dentro del mismo club... ...y casi con la misma gente... ...pero a mí también me gusta ese cambio de rol... ...y el ser capaz de... ...de adaptarme a todo. Pues me siento libre jugando al volei... ...porque después de venir del instituto... ...vengo aquí... ...me libro de todas las cosas... ...que tengo del instituto... ...me siento bien en el campo... ...y me olvido de todo. Madrid se mueve por Madrid... ...se acaba aquí... ...no obstante... ...yo ya me he hecho con un balón... ...a ver si cuando acabe el partido... ...me dan unas clases... ...nos vemos la semana que viene... ...y ya sabéis... ...a seguir disfrutando del deporte. Hola, soy Carolina Alfaro... ...jugadora de rugby... ...los animo a hacer deporte... ...y a que vean Madrid se mueve. Nos movemos a Bodilla del Monte... ...para conocer la historia de Damián... ...un joven uruguayo... ...que encontró la zumba... ...la manera de hacer frente... ...al fallecimiento de sus padres... ...actualmente se ha conseguido convertir... ...en uno de los mejores... ...instructores de zumba de España. Nací en Montevideo... ...vengo de Uruguay... ...me salió una oferta de trabajo... ...llegué a Valencia... ...mi hermana vive allí... ...y bueno, desde que llegué... ...trabajando en el mundo fitness... ...empecé como profesor de karate... ...y después con el tiempo... ...me salió una oferta muy buena... ...en Madrid... ...y ahí cuando decidí... ...venime a Madrid. Estaba en el gimnasio... ...trabajando a monitor de sala... ...y vino un amigo... ...y me acuerdo que venían mis jefes... ...así con cara para abajo... ...y como llorando... ...entonces el primero que se vino a la cabeza... ...mi padre tiene cáncer de páncreas... ...y bueno, la verdad que fue horroroso... ...espois lo confirmaron... ...una semana más... ...cuando lo dejaron en el proceso... ...de sacar, analizar y tal... ...y la verdad que bueno... ...se vino al mundo abajo... ...bueno, es más... ...tuve cinco meses... ...seis meses sin trabajar... ...no podía trabajar... ...salía de las clases mal... ...llorando... ...Damián como persona... ...para mí es un sinónimo de fuerza... ...de alegría... ...de ánimo... ...de ganas de hacer cosas nuevas... ...de ganas de improvisar... ...pero con una improvisación... ...con... 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 ...explosiva... ...de ganas de hacer cosas nuevas... ...despois a los seis meses... ...otra llamada más... ...del Uruguay... ...mi madre falleció... ...de un infarto... ...una muerte súbita... ...mi madre... ...no supo afrontar la vida... ...con la pérdida de mi padre... ...mi padre era muy perfecto... ...era muy unido... ...mi madre no supo afrontar... ...la vida por sí sola... ...pues la encontraron... ...el suelo con un paro cardíaco... ...hoy por hoy... ...ayudo mucho ese evento... ...de lucha contra el cáncer... ...me volqué mucho a las ayudas... ...eh... ...porque sé todo lo que yo he pasado... ...entonces... ...me he hecho como una promesa... ...de a sí mismo, ¿no?... ...dije bueno... ...eh... ...quiero aprovechar... ...con mis bailes... ...aprovechar a las personas... ...que necesiten... ...una recablación o qué tal... ...entonces yo ahí me volqué... ...las ayudas humanitarias... ...lucha contra el cáncer... ...es que yo antes bailaba... ...y ahí de la enfermedad... ...lo dejé... ...y entonces a la mía... ...volví a bailar... ...porque... ...si me quedé hablamos... ...me decía... ...tienes que volver a bailar... ...y yo le decía que no... ...porque no iba a poder... ...y si me decía... ...si quieres puedes... ...y... ...me motivó demasiado... ...y aquí estoy... ...me gusta la música... ...y me gusta el baile... ...entonces vi... ...como daba las clases él... ...y me gustaron... ...es un hombre que te anima mucho... ...te motiva... ...y me gustaron las clases... ...entonces decidí... ...meterme en el trumba... ...me da mucha vida... ...y me da mucha alegría... ...y me lo paso genial... ...mismo hace una semana... ...me llamaron un lunes... ...el evento era el sábado... ...la asociación... ...pís contra el cáncer... ...y bueno y así fue... ...me fui volando... ...vamos ni me lo pensé... ...ni me lo dije... ...cuenta conmigo... ...que ahí estoy para jugar... ...damián es genial... ...genial es lo más... ...en el zumba... ...damián es lo más... ...nadie sabíamos que era zumba... ...hasta que llegó Damián... ...y nos ha iluminado la verdad... ...o sea que... ...muy bien... ...mucha marcha... ...buen compañero... ...buen monitor... ...da clases... ...digamos... ...pues ahí zumba gol... ...que es fantástica también... ...para mayores... ...que me incluyo... ...mi sueño y mi meta... ...es montarme una escuela... ...una escuela de baile... ...que todo el mundo pueda venir... ...tanto gente de cero años... ...a cien años... ...un ejemplo... ...hola... ...soy Ian Saiz... ...de... ...cada garganta menos de 60... ...soy subcampeón de España... ...y nada... ...os invito a todos... ...que hagáis judo... ...y que sobre todo... ...veáis Madrid se mueve... ...hola amigos... ...una preguntita... ...¿nos estamos cargando los glúteos... ...con el teletrabajo? ...igual es una pregunta un poco apocalíptica... ...ya que el glúteo... ...es el músculo más fuerte del cuerpo humano... ...interviene en actividades esenciales... ...como levantarse... ...sentarse... ...bajar... ...subir escaleras... ...estar de pie... ...pero ¿qué está pasando en el teletrabajo? ...estamos muchas horas sentados... ...sobre superficie muy duras... ...y tenemos dos problemas... ...uno el problema circulatorio... ...que la sangre no llega bien a esa zona... ...y luego estamos aplastando... ...de las fibras musculares... ...con lo cual se está perdiendo el trofismo... ...y las características especiales... ...de estas fibras musculares... ...pero en Pilar 3 tenemos la solución... ...vamos a levantarnos de la silla... ...cada dos horitas y media aproximadamente... ...y vamos a hacer seis sentadillas... ...con seis ya me vale... ...ahora seis sentadillas bien hechas... ...con seis es suficiente... ...vuestro glúteo os lo agradecerá... ...y vosotros también... ...hasta entonces... ...movers y sentid... ...porque eso es vivir... ...ya está preparada Adriana Martín... ...una de nuestras mejores arqueras... ...para afrontar la entrevista saludable... ...después conoceremos... ...la apasionante historia... ...del club de baloncesto Canoe... ...que ha formado a jugadores... ...de la talla de Quique Villalobos... ...o Elisa Aguilar... ...terminaremos con la tradicional encuesta... ...sobre por qué se mueven los madrileños... ...práctico tiro con arco... ...intento cuidarla lo más posible... ...sí que es cierto que algún día... ...pues bueno, te das el capricho... ...pero generalmente sí... ...le doy bastante importancia... ...creo que es necesario... ...para cuidarse... ...que aunque te cueste hacer deporte... ...que empieces por algo... ...poco a poco... ...y luego ya si quieres vas subiendo... ...o vas cambiando de deporte... ...o de trabajo físico. Hola, soy Artemis Gabelio Castro... ...subcampeona olímpica... ...en gimnasia rítmica en Río 2016... ...os animo a todos... ...a que practiquéis deporte... ...y que veis... ...Madrid se mueve. La sección del baloncesto del Canoe... ...es un referente del baloncesto madrileño... ...tanto por el valor de su cantera... ...como por la gran cantidad de jugadores... ...de élite que han salido de sus instalaciones... ...desde su inauguración... ...les contamos su historia... ...que empezó en la década de los 40. La sección del baloncesto del Canoe se funda en 1941... ...ha pasado ya bastantes años... ...y hace... ...el año pasado en los 75 aniversario... ...hicimos un acto muy bonito y estuvo muy bien... ...o sea, se empieza con el baloncesto masculino... ...porque me imagino que en aquella época... ...poco se podía hacer desde el punto de vista femenino... ...pero sí empieza el baloncesto masculino... ...y luego poco a poco se va incorporando la mujer... ...en todos los ámbitos. Bueno, en la sección de baloncesto femenino... ...el primer equipo que se crea es en la temporada 47-48... ...lamentablemente por las circunstancias que había en aquella época... ...sólo dura ese año... ...vuelve un poco a aparecer en los años 60... ...temporada 63-64... ...pero también sólo por dos temporadas... ...en los años finales o principios de los 80... ...vuelve unas dos, tres temporadas... ...y ya se empieza a consolidar a mitad de los 80... ...y hasta prácticamente nuestros días. Me hizo debutar Luis Brizuela... ...con 16 añitos... ...Canoe fue campeón de la liga muchos años... ...y nosotros fuimos capaces de ser campeones de... ...de la reina con Mariano Parra como entrenador... ...pero bueno, aparte de los éxitos... ...es lo que te digo, ¿no?... ...que yo he sido quien he sido... ...por donde he pasado... ...y Canoe desde luego que dejó una huella inmemorable... ...profesionalmente y sobre todo personalmente... ...por la gente que me hizo crecer como persona... ...que al final... ...esos valores no se pierden nunca. Yo lo que viví sobre todo fue el baloncesto femenino... ...en el que mi época era un pelín más superior... ...que el masculino... ...pero sí que es verdad que bueno... ...con los años también el masculino ha ido subiendo... ...yo en mi época, bueno pues ganamos la Copa de la Reina del 97... ...estábamos en primera división femenina... ...y el masculino poco a poco ha ido a más... ...y ahora bueno pues está en un aleboro... ...el año pasado nadie esperábamos que iba a subir... ...y subió con toda la fuerza del mundo... ...y ahora está compitiendo y sobreviviendo para no bajar... ...y lo están haciendo de forma espectacular. La cantera del club ha ido creciendo junto al club... ...quiere decir que nosotros empezamos de cero... ...fuimos creciendo en el baloncesto masculino... ...y nuestra ambición siempre ha sido es tener... ...baloncesto femenino y masculino... ...en todas las categorías inferiores... ...de ahí sale el trabajo hacia lo que es el máximo nivel... ...pero ese trabajo piramidal es la parte más importante... ...y lo que más orgullosos estamos... ...del trabajo que se hace aquí en el baloncesto masculino y femenino. En sus inicios... ...estaba ubicado en sus inicios en muchos sitios... ...hay que cogerse la historia del club... ...y bueno incluso creo dentro de las anécdotas... ...que en el parking actual se empezaba a jugar al baloncesto... ...tenían ahí unas cestas de baloncesto... ...y se empezó a jugar el baloncesto hasta incluso en el parking... ...en 1963 es cuando se inaugura el polideportivo... ...que tenemos y que hemos ido mejorando poco a poco... ...y ese es pues realmente nuestro valor... ...el valor añadido y más importante es nuestro polideportivo. Bien, el milagro económico del canoé se basa en su masa social... ...es decir, el aporte que los socios consiguen dar a un club... ...que se dedica de una forma tan importante al deporte... ...y que soportan en parte todo ese peso de gasto deportivo... ...y el uso de las instalaciones... ...de ahí viene todo esto, es decir, toda esa gente... ...y luego ha venido toda esa gente que era... ...esa gran masa deportiva de los años 40, hasta los años 50... ...luego han pasado a ser socios... ...y son parte de los que nos mantienen a la otra vez... ...también porque entienden el deporte que es muy importante. Nuestra función fundamental... ...ya no sólo en el baloncesto... ...sino en todas las áreas deportivas que tenemos... ...es la formación... ...la formación empezando por las escuelas... ...continuando por las categorías inferiores... ...y de ahí sale el proyecto de los diferentes equipos absolutos. Pues nosotros somos un club de referencia... ...que somos de los mejores, no lo sé... ...lo que sí es cierto es que creo... ...que tenemos un valor importante en el baloncesto de Madrid. Y yo creo que somos esa referencia en la cual jugamos en la élite... ...pero bueno, nosotros aquí defendemos un tipo de valores... ...porque estamos conscientes que somos equipos de formación... ...y aparte, como dice la palabra formación... ...no solamente es formar en el ámbito deportivo... ...sino también tenemos que formar a los jugadores... ...en el personal, en su crecimiento, como personas y tal... ...entonces damos ese plus que quizá otros equipos... ...por ser más profesionales que nosotros... ...y tener como único objetivo el competir... ...y el estar en la élite, porque sí... ...nosotros pretendemos estar en la élite... ...pero no como primer objetivo... ...sino desde la formación, como personas... ...y como jugadores, llegar a competir a ese nivel. Para mí me atrajo Canoe por los valores... ...por el sentido de la familia... ...y por cómo se trabajaba en ello. Pues nosotros estamos muy contentos... ...y muy orgullosos de lo que se está haciendo... ...tenemos una estructura muy sólida... ...y el máximo nivel se consigue con patrocinadores... ...es un deporte tremendamente profesional... ...si los patrocinadores siguen confiando... ...en lo que es el Canoe... ...y el Canoe son muchas cosas... ...no sólo estar en la élite... ...pues entonces seguiremos creciendo... ...en la medida que podamos. En el libro que tenemos ahí lo explico... ...es una forma de vida... ...porque tú has nacido en un club... ...has mamado los valores del club... ...y los vas transmitiendo de unos a otros... ...y esas paridas de la historia del club... ...esa forma de entender el deporte... ...como se entiende el deporte. ¿Te atreves como los viejos tiempos? Todo tuyo. Hola, soy Javier López Rodríguez... ...jugador del primer equipo del Lexus Alcobendas Rugby... ...y os animo a todos a ver el programa de Madrid se mueve... ...a mantener una vida deportiva activa... ...y a seguir en estos tiempos difíciles. El Ayuntamiento de San Martín de la Vega... ...a través de la Concejalía de Parques y Jardines... ...ha culminado la creación de los nuevos parques biosaludables... ...la inversión realizada es de 12.143 euros... ...asumida por el consistorio... ...están destinados a todas las edades. La Comunidad de Madrid será sede oficial... ...de la final de la Copa de la Reina de Fútbol Femenino... ...la celebración de este evento... ...se enmarca dentro de la estrategia... ...del Gobierno Regional de Promocionar el Deporte Femenino... ...en todos los ámbitos... ...se celebrará el 30 de mayo. Yo me muevo para estar con mis amigos. Yo me muevo por el piragüismo... ...y os animo a todos a practicarlo. Yo me muevo porque el deporte es vida. Yo me muevo porque me gusta nadar... ...y de pequeña me encantaba y... ...y me encanta... ...la verdad, es para mí mucho. Hoy vamos a terminar nuestro programa... ...con una comunicación que nos ha llegado... ...desde la Escuela de Taekwondo de Villanueva de Perales... ...un grupo de alumnos y de padres... ...de la Escuela Municipal... ...que tiene alrededor de 70 practicantes... ...entre chicos y chicas... ...y algunos de ellos con gran nivel competitivo... ...dentro de la comunidad... ...se lamentan de la actitud del alcalde... ...que no ha tomado las medidas necesarias... ...para que haya continuidad... ...en la escuela ante la baja por enfermedad... ...del profesor titular. Me da la sensación de que aquí se están... ...entremezclando simpatías personales... ...y uno, con los años que ya tiene... ...piensa que un servidor público... ...tiene que mirar exclusivamente... ...cuando actúa en la ciudadanía... ...y nunca debe de guiarse por simpatías... ...o antipatías personales... ...por tanto, alcalde... ...mire lo importante... ...que es la continuidad de la escuela deportiva. ¡Vale! ¡Jabala! 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 ¡Jabala!